Hola nuestros maravillosos espectadores, bienvenidos a nuestro canal. Podrás encontrar todos los chismes que quieras sobre famosos en nuestro canal. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. También puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón unirse. También estaré esperando tus comentarios. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Gracias. Pasemos a nuestro vídeo. El Zinsangu, uno de los actores más populares de Turquía, causó un gran impacto en el mundo de las revistas con las declaraciones que hizo recientemente. El Zinsangu, quien anunció que su relación con Bararduk había terminado, hizo acusaciones impactantes y atribuyó el motivo de todo a Bararduk. Aquí están los detalles. El Zinsangu, como uno de los actores más conocidos y queridos de Turquía, permaneció en la agenda durante mucho tiempo por su relación con Bararduk. Sin embargo, generó un revuelo en el mundo de las revistas con las impactantes declaraciones que hizo recientemente. La separación del dúo y las acusaciones hechas por el Zinsangu sorprendieron a sus fans. La historia de amor de Bararduk y el Zinsangu creció rápidamente después de su encuentro detrás de escena y se convirtió en una de las parejas más comentadas en el mundo de las revistas. Los momentos íntimos compartidos por la pareja y las románticas publicaciones en las redes sociales dejaron a sus fanáticos asombrados por este hermoso amor. Según las declaraciones del Zinsangu, el principal motivo del fin de la relación es Bararduk. El actor dijo, la razón de todo fue Bar. Su comportamiento y lo que pasó me desgastaron. No podía soportar más esta relación. Explicó su decisión de terminar su relación diciendo. Todavía no ha habido ninguna declaración oficial de Bararduk en respuesta a las impactantes acusaciones del Zinsangu. Arduk prefiere guardar silencio y observar el curso de los acontecimientos. Este silencio deja a los fanáticos y a los medios preguntándose. Bararduk y el Zinsangu a menudo les daban buenos recuerdos a sus fans al compartir los momentos que pasaron juntos en las redes sociales. Sin embargo, los acontecimientos recientes muestran que estos recuerdos felices han quedado atrás. Según afirma el Zinsangu, la presión profesional de Bararduk y el estrés en los sets afectaron negativamente la base de la relación. Sangu dijo, el estilo de vida orientado a los negocios de Bar tuvo un impacto negativo en nuestra relación. El amor debería haber sido una prioridad para mí. Sostuvo que el amor quedó en un segundo plano. La cuestión de si el deseo del Zinsangu de centrarse en sus proyectos recientes tuvo un impacto en el final de la relación es un gran interrogante entre los fans. El deseo del actor de centrarse en su carrera también puede desencadenar una búsqueda de independencia en la relación. Las relaciones de parejas famosas como Bararduk y el Zinsangu están bajo gran interés y presión a los ojos de los medios y la sociedad. Esta situación puede afectar negativamente a su relación aumentando la carga emocional de la pareja. El papel de los familiares y amigos del Zinsangu en el final de la relación es motivo de curiosidad. ¿Cómo influyó el apoyo o presión que recibió de su círculo cercano en las decisiones emocionales del actor? ¿Los objetivos profesionales de Bararduk interfirieron en su relación? Según las acusaciones del Zinsangu, ¿el estilo de vida empresarial de Arduk dejó el amor en un segundo plano? El Zinsangu dejó un mensaje a sus seguidores en las redes sociales. Debes saber la verdad, el amor siempre es lo primero. Sus palabras demuestran que el actor atraviesa un momento emotivo y se dirige con sinceridad a sus seguidores. El mundo de la revista hace varios comentarios sobre la separación de la famosa pareja y las acusaciones hechas por el Zinsangu. Estos comentarios arrojan luz sobre el detrás de escena del incidente y hacen que los fanáticos sientan aún más curiosidad. Se espera con impaciencia cómo reaccionará Bararduk ante los acontecimientos y sus planes futuros. Su aproximación al equilibrio entre el amor y la carrera despierta un gran interés en el mundo de las revistas. Las acusaciones de El Zinsangu contra Bararduk y su decisión de poner fin a su relación tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas. Este suceso demuestra que la historia de amor de la famosa pareja ha terminado y ambos actores se preparan para un nuevo comienzo. El Zinsangu y Bararduk han logrado muchos éxitos en sus carreras y se han convertido en uno de los actores más conocidos de Turquía. Aunque la separación del dúo entristece a sus fanáticos, sus planes futuros con respecto a sus carreras son motivo de curiosidad. Los nuevos proyectos y objetivos de los actores son seguidos con gran interés en el mundo de las revistas. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que lleguen noticias de nuestros actores famosos, se las transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Manténgase informado sobre nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate, adiós.